Con el objetivo de fomentar el conocimiento y la difusión de temáticas relacionadas con el transporte, la logística, la movilidad y las obras públicas, nace la Cátedra Transporte y Sociedad, fruto del acuerdo de cooperación suscrito entre la Universitat Politècnica de València y la Generalitat, a través de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. La Cátedra busca trasladar a la sociedad valenciana, a nuestra comunidad, por los resultados de investigación, de análisis, de proyectos que investigadores de esta universidad, en concreto en el ámbito de la ingeniería civil, en el transporte, territorio y logística, han desarrollado y que están haciendo para bien empresas o otras instituciones de fuera, pues aprovecharlo muy bien en la comunidad valenciana. Vamos a recuperar esa autoridad de transport supramunicipal, el contracte programa que vamos a demanar al Ministerio de Foment y al Gobierno de España, porque en definitiva es una mostra que pone en evidencia quines son las nuevas prioridades, la movilidad, el transport, y por tanto el hecho de signar esta Cátedra para nosotros es muy importante para desarrollar, junto con la I de la mano de la universidad, espais de trobada con la sociedad civil, con la ciudadanía, con los expertos, con los profesionales, para poder ir conjurando la presa de decisiones en una materia importantísima para el Gobierno valenciano. En el marco de la Cátedra Transporte y Sociedad, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPV, se llevarán a cabo diversas acciones tanto de estudio como de divulgación. También congresos, jornadas y conferencias, además de la publicación de los resultados de interés. Lo que trataremos es de buscar soluciones para mejorar las necesidades de movilidad de personas y empresas que estamos viendo que hace falta. La sociedad, a través de diversas instituciones, está demandando nuevas soluciones de movilidad, nuevas soluciones de transporte que sean eficientes y, sobre todo, que sean sostenibles. Para el cumplimiento de los compromisos adquiridos, se constituirá una comisión de seguimiento encargada de aprobar el programa y la memoria anual de la Cátedra, entre otras funciones. La Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio financiará las actividades a desarrollar desde la Cátedra Transporte y Sociedad con una aportación anual de 30.000 euros.